Un 4 de diciembre muere un malagueño y una bala traidora le quitó la vida tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía seguro que la mano que apretó el gatillo me importa de qué lado ni de qué partido es una mano sucia del mal retorcida porque razón, porque razón señalaron con sangre la fiesta de los andaluces y bueno Un 4 de diciembre muere un malagueño una bala traidora le quitó la vida tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía seguro que la mano que apretó el gatillo no importa de qué lado ni de qué partido es una mano sucia la más retorcida por qué razón, por qué razón señalaron con sangre la fiesta de los andaluces por un asesinato que nada conduce pues no renunciaremos a nuestra autonomía Andalucía 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 y reacombroso tu nombre y orgullo tu furia y tu fe Los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán José Manuel Caparrón Con tu bandera blanca y verde ahora que nadie te apunta cuérgala en el cielo azul y en el lucero mayor mira la estrella que le hará la luz un asesinato que nada conduce pues no renunciaremos a nuestra autonomía Andalucía 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 tendrá como escudo tu nombre y orgullo tu furia y tu fe los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán José Manuel Caparrón tú tu bandera blanca y verde ahora que nadie te apunta cuérgala en el cielo azul en el lucero mayor mira la estrella que es Andalucía